Cuando un hombre Su alma ya no existe más pasiones Es un hombre sin ganas de vivir Cuando miras el mundo indiferente Cuando deja el tiempo transcurrir Vive muerto y en su alma adormecida Ya nunca más Podrá sentir cerca de él El fuego ardiente del amor Ni el soplo cálido de fe que da la vida Tampoco ya podrá mirar Hacia los cielos Y reír Ni descubrir en tu ventana un nuevo día Cuando un hombre cobija su tristeza Y en su alma Se anida el dolor Es que el mundo le ha golpeado con fieles Y ha matado de a poco su ilusión Si se apaga la chispa de su vida Su estrella elegida se perdió Se ha perdido también junto con ella La esperanza Que ella jamás Que ella jamás encontrará Porque se ha hundido en el mar Que es esa lágrima final El final de una agonía Y en silencioso funeral Al enterrar su corazón Al enterrar su corazón Acompañada de un cortejo De ilusiones Que se va 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 Gracias.